Muy buenas tardes de domingo, hoy vamos a ver una receta riquísima, espaguetis con gambas. ¿A quién no le gustan los espaguetis? ¿A quién no le gusta la pasta? Con unas gambitas riquísimas. Vamos a ver un método de cocción, que no es el de siempre, pero es el que más me gusta a mí. ¿Lo ha visto alguna vez? Pues quédate y míralo. Los ingredientes son espaguetis y gambas, y dos cositas que le vamos a poner después. Además, un poquito de caldo de pescado de verduras. Si tienes esto preparado, preparas espaguetis con gambas en 10 minutos. Vamos a verlo. Empezamos pelando las gambas, más que nada porque se comen más fácil, ¿vale? Venga, cabezas por un lado, cuerpos por otro. A ver, Gille, cabezas por un lado y peladuras y cuerpos por otro. ¿Dónde está el sabor de las gambas? Pues en las cabezas. Así que con las cabezas y las peladuras vamos a hacer una cosa muy especial, que te voy a enseñar ahora y que es muy fácil de hacer. Y los cuerpos les vamos a quitar la tripa, los vamos a abrir con una puntillita, que ahora te enseñaré cómo lo hago, y les vamos a dar un buen hejuague. Así, con el cuchillito. Vamos a buscar la tripa. Y así, con todas. ¿Qué vamos a hacer con las cabezas? Vamos a hacer una mantequilla de gambas. Sí, sí, no me mires así. Mantequilla de gambas. Solo necesitas las peladuras, las cabezas y un poco de mantequilla. Y el resultado es este, que yo ya lo tengo adelantado, para que lo veas. ¿Veis? Incluso yo lo guardo en el congelador, en cubiteras para utilizarlo, pues para un montón de cosas y una de ellas va a ser para preparar esta receta de espaguetis. Te cuento aquí en un vídeo cómo se prepara una mantequilla de gambas de una forma muy fácil. Mira, el resultado. Y te aconsejo que la guardes, como yo, en el congelador, en una cubitera. Y ahora lo voy a utilizar para reforzar el sabor de mis espaguetis. ¡Claro que sí! Tengo las gambas aquí, sequitas, bien limpias. Les he pasado un agua y las vamos a sazonar con un poquito de sal, por ambos lados. Y un poquito de pimienta recién molida. Mira, me encanta. Vale, más cosas. Una sartén calentando al fuego. Esto es muy rápido. Ya te digo, si tienes todo preparado, son 10 minutos además de verdad. Un chorrete de aceite de oliva. Y aquí vamos a sofreír un diente de ajo, que lo voy a machacar un poquito y luego solo tengo que quitarlo. Con la hoja del cuchillo, ¡plas! A freír el ajo. Le voy a dar una vuelta muy ligera a las gambas, ahora que el aceite está aromatizado con el ajo. Vuelta y vuelta, no quiero que se cocinen del todo. Quiero que queden muy jugosas. Y fuera, poquito hechas. Todos los jugos, todo el caramelo se queda en la sartén y nosotros lo vamos a aprovechar. De momento dejamos el diente de ajo. Y ahora ya, pues vamos a echar la pasta. Así de fácil. Mirad, la pasta, aquí dice tiempo de cocción de 9 a 11 minutos. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a cocinar aprovechando los jugos que ha dejado ahí la gamba y con el caldito de pescado justo. Lo que voy a hacer es cocer mi pasta un poco menos porque luego ya verás cómo la vamos a terminar los últimos minutos. Colocamos ya la pasta aprovechando los juguitos que nos han dejado aquí las gambas. Le damos fuego y vamos a ir añadiendo fumé porque el tiempo de cocción no va a ser ni 9 ni 11, va a ser 8. Quiero que la pasta quede al dente. Echamos caldito de pescado. Vamos a ir removiendo y vigilando por si necesita más caldito. Siempre y cuando el tiempo de cocción total sea menos que el que dice el fabricante. Para que se quede al dente, vamos, al punto, durita. Fíjate muy bien porque ya me queda muy poco caldo y tengo casi el espagueti cocinado. Tenemos que estar pendientes para que la cantidad de caldo sea justa y necesaria para que el espagueti quede al dente. Ni más ni menos. El caldo que admita nada más y que coincida con el tiempo de cocción. Ahí está, ahí está. Voy a retirar ya el ajo, que ya dejó su sustancia. Vale, quiero que mires muy bien esto. Estamos en 8 minutos de cocción y mira, escucha. Hoy es como chisporrotea la pasta. Lo que vamos a hacer ahora es freírla un poquito para que quede bien crujiente. Y esto, si no lo has probado, vas a flipar cuando lo pruebes. En la mantequilla de gambas, que yo tengo metida en cubiteras, ¿recuerdas? Cuando prepares tu mantequilla de gambas, está claro que te va a quedar líquida. Utilízala así y luego sigue mi consejo y guárdala en una cubitera para utilizarla para más cosas. Vamos a freír los espaguetis con la mantequilla de gambas. Quiero que mires esto. Mira, mira. ¿Lo oyes? Estamos friendo la pasta. Y desde luego, hay que reconocer que la pasta es tan agradecida, con cuatro cositas que hagas, ¿verdad? Me queda genial. Esto ya está, chicos. Vamos a emplatar, que ya hemos terminado. Mirad qué cosa más rica. Hay que probar el espagueti. Está en su punto de sal y de todo. Mira qué cosita que vamos a hacer. Una salsa muy rápida. Voy a poner una rodajita de jengibre en la sartén donde acabo de sacar la pasta. Esto se hace al momento. Voy a poner dos, que a mí me gusta mucho el jengibre. Las ponemos aquí. Voy a echar un chorrete de soja. Esta soja es baja en sodio, quiere decir que no es muy salada. Voy a añadir una cucharadita así de miel. Mira. Y vamos a darle un calentón, así, tal como está, a nuestras gambas. Con los juguitos y todo para dentro. Verás. Qué espectáculo. Solo estamos calentando, ¿eh? Vuelta y vuelta. Con las gambas calentitas las ponemos en el plato. Así. Voy a retirar las rodajitas de jengibre. Y mira lo que hago ahora. Atención. El juguito por encima. Maravilla. Maravilla. Le voy a poner un verde, que me ha dado mi vecina Annette, que me encanta. Este perejil rizado, que es el perejil francés. Le ponemos unos arbolitos ahí. Vaya receta de espaguetis con gambas. En 10 minutos. Tan fácil. Esto lo tienes que probar. Yo lo voy a probar ahora mismo. Vamos. Marca de la casa. Marca de la casa. Esto, opcional, ¿vale? Lo demás no. Porque es tan fácil. Es que no podemos quitar nada. Por favor, señora, no se me asusten. Es que le pone jengibre este tipo. Claro que sí. Vamos a ver. Usted mire, mire. Mire, 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 mire. Lo que tiene que hacer uno, de verdad. Qué cosa más buena. Lo tenéis que probar esto. Queridos amigos, me quedo aquí merendando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Quiero. 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 Quiero.